¡Suscríbete al canal! 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 Mira bien todo el colesterol, y ahora te cuento lo que me hizo a mí el doctor. Tú ponte así, relájate, se puso un guante y en un dedo puso él. Sin un besito ni nada, aquel delito empezó a entrar, el romanticismo se acabó. A mí me ha cambiado la vida desde aquel día, estoy deseando otra revisión. Busca que busca, cava que cava, así me paso todo el día, mi semana, hasta febrero no encuentro nada. Me marco, desaparezco, yo me punto como el resto de febrero, me despertan los tambores, tu parcero carnaval de mi te quiero, contigo yo es que me muero. ¡Mi amigo Taylor! Mi amigo Taylor es un tipo inteligente, mi amigo Taylor es hermoso de verdad, sabe de fútbol y carnaval, te inculpen, voy a saludar. Hola churrita, estamos en la final. Es un montón, un caramelo, un bizcochito rodeado de mucho pelo, es un tipo semicial, es una cosa normal, se desplazó en una moto. Pero tiene una cabeza así de gorda, que si se cae, otro te arreglo. Busca que busca, cava que cava, así me paso todo el día, mi semana, hasta febrero no encuentro nada. Me marco, desaparezco, yo me punto como el resto de febrero, me despertan los tambores, tu parcero carnaval de mi te quiero, contigo yo es que me muero. Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Eis los despades! ¡Grande, Azucrita! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos! 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 ¡Enfanto, huevo! Salgan una otra, yo... Seis meses de excavación y hoy se ve el resultado Una ciudad con su gente hemos desenterrado Fíjate bien qué curioso, hay todos sentados Son creadores que admiran su propio legado Esta ciudad aún dormida despierta del Señor Ya no escuchamos la nana que canta el gobierno Ahora tendrán que escucharnos porque ya sabemos Que después de la tierra tenemos el cielo Si quieres progresar, ruina limpiará Si no mirar alcanzaba más grande de Europa Gritemos fuerte, somos Badajo Y tendrá de tesora y tradición La provincia de mayor extensión Son por el mundo de la nación Tenemos el honor, falta el valor No consentiremos ninguno Un poco de amor propio Y España en nuestras manos Cuantos temas de la actualidad sirven de cebo Para despiar toda la atención En las elecciones catalanas vota todo el mundo Vaya su vida, la de la luz Luz verde, pardes y deseado de Inglaterra Y la mía guerra, vaya la mierda Mierda, gran hermano, telecinco y viceversa La corrupción no sube la audiencia La audiencia que sube con los restos encontrados Fosilizados de los puyos Pam, para, pam, 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 pam Y mientras seguimos en cabeza Somos los reyes del mundo En los deportes con balón También en paro y por ruta Un orgullo de ser español Pam, para, pam Pam, 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 pam Chup, 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 chup O si no te quedas claro a lo que me referías Escucha como un somburga que lo di tanto los días Estoy súper orgulloso de mi tres famoso talgón El pobre ya está hecho polvo, hecho ya polvo de talgón Está claro que en mi tierra se esconde miles de historias Tu compararás con otra que aquí está pobre en la gloria Nunca me conformaría con un cielo gris puro De un tratado que se firma con malet y menipulón Trenemos menos que cualquier arma región Pero más recorrido para hacer lo mejor Mi tren es escondeo, creo que de carbón A ver si ya lo cambia un costa reato A ver si viene el tren, pasa por la canción A ver si pasa ya, el de Pabalao ¡El de Pabalao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!